¿Cómo lo hizo? Sin mirarlo a él para decirle si está mejor o peor. No, por el lápiz. No, pero no, porque ¿sabés lo que me da miedo? Ustedes le quieren poner buena onda para no matar. Pues yo lo entiendo, me siento ahí y digo, no, no le voy a poner un número bajo porque se va a sentir mal. Pero en realidad, a los efectos del juego último, conviene poner la realidad. ¿Se entiende, Julieta, lo que digo? Por supuesto, sí. O sea, como no, no, pero para no quedarse, para no quedarse, claro, le pongo algo bueno para que no, es igual. Para no tener pena, hay que poner lo que tiene que ser. Total, porque es más, a ver, es como, yo por ejemplo, del 1 al 10, hoy, fíjate cómo estoy. ¿Vas a cantar? Póneme del 1 al 10, cómo estoy, cómo estoy, poneme del 1 al 10, cómo estoy, cómo lo ves, cómo lo ves. Fíjate todo lo que me fue pasando. Es más, te tengo que mostrar el... Te falta la voy. Te falta la boina. La boina, bueno. Y mirá, mirá mi mamá, mirá mi mamá ayer, ¿eh? Pero yo quiero que entiendan eso, porque si no creen, ay, no tengo que tirar mala onda. Me pone, nunca quebró tu abuelo. Uy. Me pone mi mamá. Claro. Ahora, real, ¿eh? Nunca quebró, ¿qué dice? Mirá. Mirá lo que dice, ¿eh? Me pone, bueno, así mando la moto y termino con esto porque me había pedido una cosa. O sea, espera, a ver, a ver, yo lo leo. Nunca quebró tu abuelo, me pone. Relaxit, porque lo dije mal. Error. Uh. Ya eran las 12 y 8. Le pongo, ja, 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 sorry, mañana lo explico. Le pongo a mi mamá. A tu abuelo no le hubiera gustado. Su corrección era su gran orgullo. ¡Ay! Porque mi abuelo no quebró. No quebró la empresa. Es que vos dijiste eso. No quebró la empresa. Es muy fuerte. A tu abuelo no le hubiera gustado. A tu abuelo no le hubiera gustado. Es fuerte. Perfecta la explicación. No, porque ella me pone acá. Decía, me pone, que su palabra era más que cualquier firma. ¡Oh! Me pone mi mamá. Sí, de mi abuelo José. Bueno, bueno. A lo que yo le pongo, a lo que yo le pongo, ya hablando más en serio todo, perfecta explicación. Mañana soluciono de lo que estoy haciendo. ¿Por qué te impuso? Bueno, muy bien, muy bien. Imagínate, son 12 y 10. Yo estoy bombé total. Claro, claro. Ya estoy para... Es el chico. No me pone ella. No me pone ella. Es para vos. No me pone. Es para vos. Ah. Para tu, para tu recuerdo. Ah. Para tu recuerdo. Ese es un chirlo. Me pone. No, es para vos. Para tu recuerdo. Para tu recuerdo sobre todo. Ah, ok. Igual me gusta que lo aclares. Dedito. Fue su legado. Opa. A lo que yo pongo, obvio. Muy bien. Obvio. Y hoy seguimos hablando y ahora lo aclaré. Ya está, perfecto. O sea... No que venga la abuela. No que venga, no que venga. Que venga, que venga. El abuelo casca. No, no, no. Esa es mi mamá. Me pone de... Porque además mi abuelo era un ser así. Es cierto. Y yo ayer...